Producciones Chorita El día de Producciones Chorita Amigo Freddy Gracias ahí siempre con el apoyo también El día de Producciones Chorita Producciones Tor Están tranchando a nuestro amigo Producciones Tor Señor El día de Producciones Tor El día de Producciones Tor Pero después de mirada Producciones Panchito Bancho Barrazo Ahí es para el amigo Pedro, aquí ya que la Unión Americana Para Mari González Finalmente, finalmente, finalmente Y vamos a ir complaciendo con más Para todos los amigos de la Unión Americana En esta oportunidad estamos gozando Acá desde San Antonio y Choc Que está para Don Pedro Gómez El amigo Rubén Cardona Para Gregorio Pablo El y Borregui Marcelino Pérez Mateo Reo Maíz Ahí está Marcello Para Nicoma Lucio Ahí está Miguel Quino Miranda Saludos a diciembre con mucho cariño Para Mari González Vamos a ver esto El que llegó El sábado Duragüece Señoras y señores El famo El famo El famo El famo El famo Con mucha ropa Y saludos ahí para todos los amigos de San Antonio y Choc Señores Ahora familia Rabia Feliz Ahora Mari González El chapa brinca brinca, no para de picar Dejando con bailes que hace contagiar La podora que es de la nueva fundación Con playa y tanto a casa de carne El chapa, el chapa, el chapa sin calcón El chapa brinca y el chapa brinca ¡Olé! ¿Qué viene ese marido chaval? ¡Otra vez! La podora que es de la nueva fundación Con playa y tanto que está cada vez en la cámbito El chapa, el chapa, el chapa sin calcón El chapa brinca las pones El chapa brinca y el chapa brinca Deja de bailar Sapo se despide, yo sé que te bailas Eso todo baila y que hace con la canción Estamos de la iglesia, de la nueva situación Con una cajita le toca esta canción El sapo, el sapo, el sapo sin canciones De los que está en los jóvenes Los amigos Marcos Nos trae ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ¿por qué no vos lo ponces?